Buenos días, Soniba, aquí también la feria de Alicante de Gastronomía. ¿Qué haces tú aquí, Soniba, justamente? Bueno, yo trabajo para el restaurante Maestral, tenemos un stand aquí, compartimos con Maestral, Aldebaran, que son los dos restaurantes que tenemos en el grupo, y además dentro del grupo tenemos una bodega, que es Casa Sicilia, que está en Novelda, y entonces pues estamos promocionando tanto los restaurantes como la bodega. Ya me has dicho dos grandes marcas allí de la Costa Blanca o de la región de Alicante. ¿Qué es para ti el motivo? ¿Por qué viene aquí el turista a esta feria, o a tu restaurante, o a tu bodega, justamente? Bueno, yo creo que el cliente principalmente busca sol, playa, pero luego comer bien. Tenemos una gastronomía que es puramente mediterránea, tenemos unos productos fantásticos, entonces yo creo que vienen buscando eso, y por suerte empezamos a tener también muy buenos vinos. Entonces, se combinan las tres cosas más importantes, el comer que todos necesitamos, y el buen clima. Eso es verdad, el clima es auténtico aquí, vivimos aquí, no cosa que no hacemos, la zona que ofrece. La Costa Blanca es Los Ángeles, yo llego a California. El restaurante Maestral, ¿por qué debo venir para allá? ¿O por qué un turista debe visitarlo? ¿Qué es el motivo grande que me puedes decir tú? Bueno, el restaurante Maestral es uno de los más emblemáticos que hay en Alicante, tenemos una trayectoria muy importante. Principalmente nos dedicamos a cocina mediterránea. Los arroces, tenemos arroz de pata, arroz de marinera del señoret, tenemos una amplitud grandísima, y es lo que más nos destaca. Tenemos, por supuesto, carnes y pescados también, pero principalmente arroces. Bueno, ¿qué me falta al final? Está la bodega Sicilia, que también dime algo, ¿por qué debo probarlo? Bueno, tenemos unos fantásticos vinos, el rosado, el cesilia es fantástico, el blanco, el azal está despuntando ya mucho, y bueno, el reserva que tenemos, que es el Adgaude, ha obtenido muchísimos premios ya, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, o sea que estamos ahí trabajando muy bien también con la bodega. Bueno, muchísimas gracias hoy aquí con la entrevista contigo, gracias y la próxima. Bueno, nos despedimos ya de Alicante y de la feria gastronómica, aquí con el maestral. Muchas gracias.